En México, el Comisionado Nacional de Migración, Francisco Garduño, fue acusado tras el incendio en el que murieron 40 inmigrantes en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez. Mientras tanto, otra caravana con miles de inmigrantes continúa su marcha hacia la capital mexicana desde el sur del país y nuestra corresponsal Jessica Cermeño está siguiendo la caravana. Otra vez la jornada comenzó en la madrugada. Miles salieron de Huehuetán, cobijados por la sombra de la noche. Entre ellos, Juan Carlos Dreyler y su pequeña hija de 7 años, Andreina, en este cochecito que les regalaron apenas hace unas horas. Como yo voy pesado, yo agarro el impulso de irme adelante y descanso adelante y espero a mi esposa. Como él, son muchos padres de esta caravana migrante que sin la solidaridad de los mexicanos irían mucho más pesados. A Mavis Hernández también le regalaron el cochecito para la bebé. Y tenemos una que está ya medio dañadita, pero llevamos los bolsos. En esta jornada, este vía cruz inmigrante avanzó casi 12 millas y en el camino se encontraron con algunos que llevan meses esperando una visa humanitaria. Lo que siento es emoción de tal vez irme con ellos para arriba, pero yo sé que ya con ese papeleo lo que yo no quiero es violar las autoridades de aquí. Y otra vez, los agentes migratorios brillaron por su ausencia y su jefe, Francisco Garduño, en audiencia judicial en Ciudad Juárez, ya fue imputado penalmente por un juez por el ejercicio ilícito del servicio público tras la muerte de 40 migrantes en la estación migratoria de esa ciudad. Algo que aquí fue recibido con una dolorosa protesta. Algunos se cosieron los labios exigiendo más justicia por los fallecidos. Si no tuviera cárcel creo que es injusto y espero que sea tratado como cualquier otra persona que ha cometido un delito. Pero los extranjeros no pueden cantar victoria. La Suprema Corte Mexicana ya determinó que la Guardia Nacional sí puede revisar su documentación y en caso de permanecer irregularmente en este país pueden detenerlos. Además, resguardarán las estaciones migratorias para evitar más tragedias. El apoyo únicamente operará a petición del propio Instituto Nacional de Migración. Aunque por ahora ellos han seguido su camino sin complicaciones. Los migrantes han decidido descansar hoy aquí en Huixla y la ventaja de esta parada es que el río de la comunidad les permite bañarse, lavar su ropa y refrescarse para enfrentar estas altas temperaturas. Es aquí donde aprovechamos nosotros, hacer todas nuestras necesidades. Y pasarán la noche en esta cancha de básquetbol para retomar fuerzas y mañana, siempre hacia el norte, continuar. En Huixla, Chiapas, México. Jessica Cermeño, Univisión.